Esta lección es parte de nuestra serie Maratón de Comida, Food Marathon. Hoy nos vamos a enfocar en aprender vocabulario relacionado con lácteos, Dairy. Todas estas lecciones nos van a ayudar a entender mejor los count nouns y non-count nouns. Dairy. Aprendamos vocabulario relacionado con productos lácteos, Dairy. Esta lección está dividida en dos secciones. En la primera vamos a aprender el vocabulario clave y en la segunda vamos a hacer un repaso y también vamos a aprovechar a definir cuáles de estas palabras son count nouns y cuáles son non-count nouns. So, let's start. Empecemos. Butter. Mantequilla. Butter. A. Ba. Butter. Butter. Margarina. 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 J. Margarina. 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 Cheese. Queso. Cheese. I. Cheese. Ten presente que la S en esta palabra se pronuncia como una Z. Pero la Z en inglés tienes que hacer que tus dientes de enfrente se junten y hacer que el sonido vibre. Z. Cheese. 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 Snices. Rodajas de queso. Cheese. Snices. Cuttage. Requesón. Cuttage. Estas dos T tienen un sonido muy suave. Escucha. No vayas a decir Es un sonido suave Este es un sonido corto y relajado No vayas a decir Swiss cheese, no Swiss cheese Yogurt 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 bowl Tazón de yogurt Yogurt bowl Oh Oh Bowl Yogurt bowl Yogurt cups Vasitos de yogurt Yogurt cups Ah Cops Yogurt cups Yogurt tab Un recipiente de yogurt Yogurt tab Ah Tab Yogurt tab Milk Leche Milk Esta i no es como la i que nosotros usamos en español No dirías milk Milk no Es un sonido suave y relajado E Milk E Milk Milk Whole milk Leche entera Whole milk La combinación de la w h en esta palabra se pronuncia como una jota Una jota muy suave Whole 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 milk Whole milk Skimmed milk Leche descremada Skimmed milk Esta e no tiene sonido Skimmed 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 milk A glass of milk Un vaso de leche A glass of milk Milk carton Un cartón de leche Milk carton Vamos a pretender que esta segunda sílaba nos la tragamos Escucha el sonido Carton 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 No dices carton Carton No Traguémonos esa segunda sílaba Carton Carton Milk Carton Milk carton Un recipiente de leche La palabra jog significa jarra Leche chocolatada Chocolate Milk Practiquemos la pronunciación de la palabra chocolate Aquí la O casi no tiene sonido Coal Coal It 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 Chau Coal It Chau Coal It Chau Coal It Chocolate Chocolate Milk Chocolate milk Strawberry milk Leche con sabor de fresa Strawberry milk A Straw Strawberry Strawberry milk Strawberry milk Ice cream helado Ice cream Ice cream Whipped cream Crema batida Whipped cream E E T T Whipped 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 cream Whipped cream Can Can of whipped cream Una lata de crema batida A can of whipped cream Now we're ready to review Ahora ya estamos listos para repasar Y también vamos a aprovechar a definir cuáles de estas palabras son Count nouns Y cuáles son Non-count nouns How do you say mantequilla in English? ¿Cómo dices mantequilla en inglés? Butter Butter This is a non-count noun Como este sustantivo no se puede contar lo vamos a usar únicamente en singular Butter Butter También puedes usar esta expresión para referirte a la mantequilla Stick Stick of butter Una barra de mantequilla A stick of butter Cuando usas la palabra stick esto se convierte en un count noun Entonces lo puedes usar en singular y también en plural One stick of butter Many sticks of butter Recuerda lo que estamos contando no es la mantequilla Son las barras de mantequilla Sticks of butter Aquí tenemos otra expresión que puedes usar para referirte a la mantequilla Melted Melted butter Mantequilla derretida Melted butter This is a non-count noun Como este sustantivo no se puede contar Entonces lo vamos a usar únicamente en singular Melted butter Melted butter How do you say margarina in English? Margarine Margarine This is a non-count noun So you can only use it in singular Como este es un sustantivo que no se puede contar en inglés Lo vamos a usar únicamente en singular Margarine 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 How do you say queso in English? Cheese Cheese Este es un non-count noun Entonces lo usamos únicamente en singular Cheese How do you say rodajas de queso in English? Cheese slices Cheese slices This is a count noun So you can use it in singular and in plural One cheese slice Many cheese slices Recuerda, lo que estamos contando no es el queso Sino que son las rodajas Cheese slices How do you say queso suizo in English? Cottage Cheese Cottage Cheese This is a non-count noun Como este sustantivo no se puede contar Lo usamos únicamente en singular Cottage Cheese Cottage Cheese How do you say queso suizo in English? Swiss Cheese Swiss Cheese This is a non-count noun Como este sustantivo en inglés no se puede contar Entonces lo usamos únicamente en singular Swiss Cheese ¿Cómo pronuncias yogurt en inglés? Yogurt Yogurt This is a non-count noun Como este sustantivo no se puede contar Lo usamos únicamente en singular Yogurt Yogurt How do you say tazón de yogurt? Yogurt Bowl Yogurt Bowl Cuando usas la palabra bowl Este se convierte en un count noun Entonces sí Lo puedes usar en singular y también en plural One yogurt bowl Many yogurt bowls Lo que estamos contando no es el yogurt Sino que son los tazones Bowls Yogurt Bowls How do you say vasito de yogurt? Yogurt Cup Yogurt Cup Cuando usas la palabra cup Entonces se convierte en un count noun Y lo puedes usar en singular y también en plural One yogurt cup Many yogurt cups Aquí lo que estamos contando no es el yogurt Sino que son los vasitos Yogurt cups How do you say leche in English? Milk Milk This is a non-count noun Como no podemos contar la leche Lo vamos a usar únicamente en singular Milk How do you say leche entera in English? Whole milk Whole milk This is a non-count noun Como no se puede contar lo vamos a usar únicamente en singular Whole milk How do you say leche descremada in English? Skimmed 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 Milk This is a non-count noun And you can only use it in singular Skimmed Milk How do you say vaso de leche in English? A glass of milk A glass of milk La palabra glass es un count noun Y lo puedes usar en singular y también en plural A glass of milk or many glasses of milk Lo que estamos contando son los vasos y no la leche Glasses of milk How do you say cartón de leche? Milk Milk Carton Milk Carton La palabra carton es un count noun Y lo puedes usar en singular y en plural One milk carton Many milk cartons Lo que estamos contando son los cartones Milk Cartons How do you say envases para la leche? Recipientes para la leche Milk Jogs Milk Jogs La palabra jogs es un count noun Y la puedes usar en singular o en plural One milk Jog Many Milk Jogs Lo que estamos contando son los envases Jogs Milk Jogs How do you say leche chocolatada in English? Chocolate Milk Chocolate Milk This is a non-count noun So you can only use it in singular Chocolate Milk Milk How do you say leche con sabor a fresa? Strawberry Milk This is a non-count noun And you can only use it in singular Strawberry Milk How do you say helado in English? Ice cream Ice cream This is a non-count noun So you can only use it in singular Ice cream Ice cream Yo no sé tú pero me está dando un hambre También puedes usar esta expresión para referirte al helado Scoop Una bola Una cuchara de helado Ice cream Scoop Ice cream Scoop La palabra scoop es un count noun Y lo puedes usar en singular y en plural One ice cream scoop Many ice cream scoops Mmm, qué rico Aquí lo que estamos contando son las bolas Las bolas del helado Ice cream scoops También puedes usar la palabra cone Cono Ice cream cone Un cono de helado Cuando usas cone Esto se convierte en un count noun Y lo puedes usar en singular Y también en plural One ice cream cone Many ice cream cones Lo que estamos contando son los conos Ice cream cones How do you say crema batida in English? Whipped Whipped cream Whipped cream This is a non-count noun So you can only use it in singular Whipped cream Whipped cream How do you say lata de crema batida in English? Can of whipped cream Can of whipped cream La palabra can es un count noun Y lo puedes usar en singular y también en plural One can of whipped cream Many cans of whipped cream Lo que estamos contando son las latas Cans Cans of whipped cream Y te tengo tarea Homework En los comentarios que están aquí abajo Cuéntame de todo lo que viste Que fue lo que se te antojó Y también Tres palabras nuevas que hayas aprendido El día de hoy Gracias por acompañarme en esta lección Y espero verte a la próxima Hasta pronto Adiós Adiós